No, 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 no Yo si voy a tener que dejar las pinches redes Ya no aguanto tanto desmadre O sea, miren este wey Clines de yegua maltragada, malpasada Pinches redes No, que pensaría mi abuelo si viera esta mamada Es cruce, este wey tiene una cruza como Destropajo con cuerpo spin Y miren lo que dice todo O sea, por monetizar, hacerte mirar Este wey será cruce como Una cruz, que cruza puede tener este wey Con avestruz, con un Es el que para limpiar los pies Un palo para limpiar Las paredes Chequen lo que dice, anda Y se creen galanes estos crestas Este video, este video es para todas las bolas de bueyes Para todas las bolas de pendejos Para todas las bolas de idiotas que andan por ahí Chingue, chingue la madre Que le hago otro videito al bronco Al vividor de bronco Pues sale este video Este video es especial Pesio pillojoso, pésimo groso Pesio iluminiciento de bronco Que ahí anda Que ahí anda el hijo de su chingada madre Haciéndose pendejo nomás Sabe que no puede sacar al tesorito Y sigue chingando a la gente, el hijo de la chingada Por eso no te apoyan, cabrón No, no tiene fianza No seas pendejo Una que no tiene fianza Y otra Que no la puedes sacar, cabrón ¿Cuánto necesitas? Ya te dije Yo te los voy a prestar, cabrón Te los voy a arreglar Si quieres contar De que las saques hijos de la chingada Para que no andes ahí chingando a la pinche gente No seas vividor Ponte a trabajar, hijo de tu chingada madre No te la pasas ahí Que ahí entras haciendo así que Bronco Fua No Déjate de putada No seas pendejo Ponte a trabajar Para que acabales Para que acabales para la fianza Hijo de tu chingada madre A ver Dame esos De así que están ahí Saludar a este hijo de su chingada madre Con tal de que no moleste a la pinche gente Este güey Vividor es un balde madre Una pinche rata Por lo menos Rata de dos potas Te estoy hablando a ti Pinche bronco 9.50 y tantos Ahí está Ahí te los regalo Hijo de tu chingada madre Estos pinches macuarros Este güey Mándale una visa Díganle que se pongan dientes nuevos El güey Porque Ya tiene el puro Nomás el cascajo Ya no tiene dientes El güey Hola macuarros Hola macuarros